A ver lo que es una función a trozos Una función a trozos, caso, pedazo, como tú le quieras llamar Es una función que está definida por dos o más expresiones algebraicas Por ejemplo, x-3 Si x es menor o igual que 1 Y yo que sé 2x Más 1, si x es mayor o igual que 1 Entonces, esto te define donde está, valga la redundancia, definida la función Esto sería como decir, esta función Está definida Cuando x es menor que 1, es decir, del 1 para acá con x-3 Y del 1 para allá con 2x más 1 ¿Vale? Y es lo que hago es una tabla Para cada parte Con números donde está definida Este, el límite, siempre lo pongo Pongo el 1 El 0 Bueno, ya que estoy Ya termino xy Y aquí pondría el 1, el 2 y el 3 Y voy sustituyendo Aquí tendría que sustituir en x-3 1-3-2 0-3-3 Menos 1-3-4 Y aquí sería 2x más 1 Que sería 2 por 1, 2 más 1, 3 2 por 2, 4 más 1, 5 2 por 3, 6 más 1, 7 Y la dibujo Me hago mi eje 1-2 0-3-1-4 Sería estar recto Y la otra sería 1-3 2-5 3-7 Aquí se dibuja la función donde está la igual ¿Dónde está la igual? Aquí, en esta parte o en esta Cuando es mayor o igual que 1 Es decir, en esta Entonces aquí se dibuja Un punto gordito Y aquí un hueco Porque aquí al 1 No llega El 1 está definido aquí ¿Vale? Esta función no es continua ¿Por qué? Porque cuando llega aquí Tengo que dar un salto Para seguir dibujándola